Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer un pequeño startup, de verdad, vamos a poner 5.000, eh, chicos, por si ustedes no saben, por si ustedes saben por qué, ustedes vieron que 5.000 está aquí, ok, pero yo estaba pensando, ay, perdón, yo estaba pensando en poder irte a aire, como un portátil, porque, ¿verdad? Compraría el tubo ese de la secadora, ok, les voy a enseñar, como de la secadora de esta, y entonces yo le pondré encima de los aires de ventana, que así por lo menos enfriará un poquito más, pero bueno, no sé cuándo compraré todo eso, eso es, eso es ahora, perfecto, vamos a ponerle finally, I'll bet go and go by there ¿Vale? 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 Bueno, en Opa ya, uno y tres. Opa ya, uno y tres. Y yo taparía todo esto por el ventilador y todo esto así, y así entra el aire frío. O sea, lo ponen en velocidad duros, pero verdad. Opa ya, uno y tres. Opa ya. 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 Opa ya ustedes saben. Bueno. Tendemos el aire. Yo no sé si haría eso. lo que yo les dije, pero bueno, no sé, eso no es ahora, voy a ver si compro eso, de la de tu, esa de las áreas portátil, para hacer eso, para hacer aquello, entonces el aire, yo lo dejaría, ah ok, yo dejaría el aire, por lo menos encima ahí mismo, y pues, nada, no, 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 no. Bueno, yo lo pondría encima ahí, pero hay que verlo, por lo menos así encima, y creo que nadie va a tirar por encima, si yo debería repetir un poquito más, aunque yo no creo, es así, es aquí encima, aquí mismo, ahora yo pondo a la caja, y el aire por acá, medio, high, low, high school, este aire, este aire, este aire enfría muy rápido, está bien, vamos a ir, pero mira, bueno, vamos a ver, Oh, acá ya, uno ahí 3. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!